revelaron amigos un nuevo video del adolescente en florida acusado de acuchillar a su madre hasta la muerte este video muestra al menor durante los últimos momentos con su progenitora la escena es bastante normal se le ve hablando con su mamá quien está amamantando a su hijita recién nacida todo esto ocurrió horas antes de que derek rosa llamara a la policía para informar que había matado con más de 40 puñaladas a su mamá y los uniformados obviamente lo arrestaran recordemos que rosa está siendo acusado como adulto por asesinato y se encuentra detenido sin derecho a fianza